Jamás se me quemaron los huevos Un, dos, dos, tres Jamás se me quemaron los huevos Jamás se me quemaron los huevos Por estar mirando el partido Jamás se me quemaron los huevos Jamás se me quemaron los huevos Jamás se me quemaron los huevos Por estar mirando el partido Mi mujer me ha castigado Porque yo me he quemado Todo lo que había dejado Piso para cocinar Por dejarte quemar la gaste No lo voy a llegar a matar Gargando como el gatito Por los huevos y lo demás Me vas a pagar El gato lejos me voy a nadar No digas más carajero Realmente ya va a cobrar Que le va a ganar la papa Luego a cambiar de pañal Al grado que pienso a veces Que ella me quiere matar Jamás se me quemaron los huevos Que ella me quemaron los huevos Que ella me quemaron los huevos Por estar mirando el partido Que ella me quemaron los huevos 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 Mi mujer me ha castigado, porque yo vine a quemar Todo lo que había dejado, listo para yo sigar Por dejar llevar la carne, con un pollo y gastar Me arrastró como ella quiso, por los huevos tiros de mar Me mata pared, me ha volviendo mejor de amar No voy a planchar a que no, ya no sé, ya va a cobrar Me levantará la papa, luego a caminar de pañar Al lado que piensa de ser, que ella me quiere matar Me queman los huevos, por estar mirando el castigo Me queman los huevos, por estar mirando el castigo Me queman los huevos, por estar mirando el castigo Me queman los huevos, por estar mirando el castigo Me queman los huevos, por estar mirando el castigo Me queman los huevos, por estar mirando el castigo ¡Suscríbete al canal!